Música Pero me alegra que esté la legisladora, es así Porque justamente yo venía a hablar de un tema de espacio público Que es, bueno, realmente me preocupa mucho el convenio que firmó el gobierno, el ejecutivo Con el privado dueño de las parcelas que están en el parque de la isla Por el que se le habilita a la construcción de 11 torres de 48 metros Nada menos que 16 pisos en este entorno, como habrán visto desde Casas Bajas Noto que un poco se lavan las manos, si se me permite la expresión En cuanto a lo que se refiere al espacio público Nos dicen que con este convenio se regulan las parcelas privadas Pero en realidad también hay que entender que se está regulando el aire, el sol Y el parque público que rodean estas parcelas Es algo que no se puede ignorar, ya que hay una legisladora presente Y que pronto van a estar votando en segunda lectura Sería bueno que reconsideren realmente la construcción La habilitación de tantos metros de altura Esto va a regular, va a limitar el sol, va a limitar el aire Va a limitar el uso del parque público para mujeres Para gente que no tiene otro lugar donde jugar al fútbol Como venimos viendo con los vecinos Hola, buenas tardes a todos y a todas Bueno, mi planteo, el eje del planteo es Por un lado, no sé si ustedes tienen conocimiento La construcción es una rueda secundaria a tres cuadras de acá El técnico García Lorca, no sé si lo conocen La rueda secundaria es a las 7 y media de la mañana El horario de salida es mejor de una tarde Después de las 6 de la tarde En un poquito tiempo más, hace de noche A la vuelta de la escuela hay un depósito, un cementerio de autos Del gobierno de la ciudad Hace mucho tiempo que está, hace mucho tiempo que lo habíamos reclamando Esos autos generan una cuestión de inseguridad hacia las niñas Porque están empezando el primer año Hacia las niñas La calle Zavala Están sobre Zavala los autos Zavala y Chorralín Es un depósito interno, si es sobre la vereda Sobre la vereda y sobre la calle Preocupan la vereda Pasan por ahí, la agarran a la pirita de 12 años Que está yendo al segundo, la meten Y chao Y ya tuvimos en el colegio En Federico García Lorca Donde mis hijos asisten Varios hechos de inseguridad en los alrededores Con chicas, con nenas, niñas y adolescentes Entonces les pido, por favor, que esos autos los saquen de ahí ¿Sí? Eso, por un lado Dentro de la temática que ustedes vinieron a plantear Que es la violencia de género Por otro lado, con el tema de violencia de género Sabemos que hay una ley que habla de violencia de género Y que prevé diferentes tipos de violencia de género Tanto la económica, la violencia física Que todos la conocemos Y está la violencia institucional Yo creo que nosotras las mujeres estamos Como yo siento Que estamos vulnerados desde el Estado Y estamos haciendo violencia institucional Con la construcción de 11 torres de 17 pisos Que quieren hacer en el Parque de la Isla No sé si todos los vecinos tienen conocimiento de esta situación Bueno, entonces voy a pasar a contarles Las preguntas a nuestros representantes O nuestras representantes Van a construir La idea es construir 11 torres de 17 pisos Que son 40 metros Que bordean a todo el Parque de la Isla Eso genera violencia Esa exclusión de todos los vecinos Para que podamos estar en ese parque Genera violencia La exclusión genera violencia Por eso siento que existe una violencia Desde el Estado En no consultar En no hacernos formar parte De esa mesa de diálogo Para la construcción O no construcción Y de esas cosas Como decía mi compañera Majo Hemos presentado un proyecto de ley Que la legisladora acá presente Seguramente lo habrá leído Tuviste conocimiento de ese proyecto de ley Que fue presentado hace 15 días Bueno, entonces tengo algunas preguntas Para hacerles Si ustedes saben Que esto va a generar Un cambio climático en la zona Si ustedes saben De quién va a ser la responsabilidad Por los daños al medio ambiente Que esto va a provocar Si ustedes saben Que esto estaría vulnerando El principio contaminador-pagador Esto lo dicen las normas internacionales Contaminador-pagador ¿Quién va a pagar esta contaminación Que se va a generar al medio ambiente? Si ustedes saben Que este es el segundo pulmón De la ciudad de Buenos Aires El segundo pulmón verde De la ciudad de Buenos Aires Con estas moles de cemento Se estarían vulnerando Todo el medio ambiente Estaría cambiando todo el medio ambiente Si ustedes piensan Cómo van a hacer Para que todas las mujeres Que habiten en esas torres Puedan acceder a la salud Puedan acceder a los servicios públicos Porque se imaginan Que en 17 pisos De las 11 torres Van a haber muchas mujeres Y si estamos cuidando Y preservando los derechos De las mujeres No sé cómo van a poder hacer Para contener A todas las mujeres Que puedan llegar a ser Víctimas De cualquier tipo De la violencia Que numera la ley Lo que exigimos Los vecinos Es una evaluación Del impacto ambiental Que la construcción De esas torres Va a provocar En todo el barrio Gracias Andrea Por eso le decimos Los vecinos No a las torres En la isla De la Matamal Sí al pulmón verde De agronomía De Matamal Gracias Andrea Si están ahí Son depósitos De autos abandonados Que suelen ser Depósitos judiciales Sí, sin fracción Sí, exactamente Se abandona Se abandona Y después de un tiempo Nosotros en la ciudad Los levantamos Y se abrigua Las causas judiciales Y como una especie De depósito judicial Pero sí Pero no puede estar Sobre la verdad De ninguna manera Entiendo que Aquí se está tocando La temática de género Y también entiendo Que la temática De género Nos involucra También a los hombres Para mí Uno de los temas Importantes Tanto de género Como en general Es el tema De la calidad de vida Entiendo también De que Uno de los aspectos Que tienen que ver Con la calidad de vida Es el poder respirar El poder tener Un pulmón verde El poder Acceder A un espacio Público Sin que existan Como decían Los compañeros recién Estos monstruos De cemento Que ensombrecen Y nos quitan El aire Y además Nos llenan El barrio Y toda la ciudad De contaminación Por un lado A las preguntas Que hizo la compañera De la presidencia Yo agregaría Cómo Se va a resolver El tema De la educación De toda la gente Que se va a incorporar A este A este monstruo A estos monstruos De cemento Si de hoy por hoy No tenemos vacantes En las escuelas Cómo vamos a lograr Que esta gente Tenga acceso A la educación Por otro lado Sabemos Que en este momento Hay un cambio climático Que exige Que los gobiernos Lejos De crear Edificaciones Generen más Espacios verdes Y En este momento Están haciendo Todo lo contrario Están Eliminando Espacios verdes Que son El reaseguro De evitar El cambio climático Sabes Para que puedan disfrutar El aire El sol Y mejorar Su calidad de vida Esto es Lo que Yo les pido Tanto Al gobierno De la ciudad Como al gobierno nacional Mantener Los espacios verdes Existentes Y crear Más espacios verdes No seguir Construyendo En la ciudad La ciudad Ya no soporta Más gente Lo que está pasando En el barrio Que es Lo que yo creo Que trata de personas Porque están los papelitos Que existen en el centro Pegado Con la oferta sexual En la avenida San Martín Está repleto Todo lo más Que están de acá Se debe sacar Los que están A la vista Y bueno Eso no soluciona nada Pero ese es uno De los temas Que está ocurriendo En el barrio Y hablo desde el lugar De género De mujer De madre De abuela Yo necesito Que se cuida El medio ambiente Que se cuida El medio ambiente Quiere decir Que nosotros Ya tenemos Un parque Un parque bellísimo Con pájaros Les enseñamos A nuestros hijos Y a nuestros nietos A que cuiden el parque Casi son privilegiados En tener este parque Que ahora Este parque No va a estar más Que va a estar rodeado Por 12 torres De 17 pisos Cada torre Porque hay un privado Que firmó un convenio O algo por el estilo Con el gobierno de la ciudad Y que entonces Todo el cuidado O sea que los pajaritos Se van a chocar Con las torres Que ya el lugar del sol Van a ir a buscar sombras Van a tener sombras Entonces Vuelvo a decir Está vinculado Como madre Como abuela Como mujer El tema de género O sea que el cuidado Del medio ambiente Que corresponde a las mujeres Porque a pesar De que estamos luchando Para que se revierta Esta situación Y para que sean Roles compartidos No deja de ser Que las madres Somos las que cuidamos De la familia De los mayores De los hijos e hijas Y del medio ambiente Así que todo lo que se alcanza De ustedes Se los vamos a dar Gracias A ver Con que se anónimamente Se hagan las denuncias La verdad que Sin clientes No hay trata Y si todos vemos Si nos callamos la boca Es un gran problema Con lo cual Está buenísimo Que la opinión Con respecto a las torres Está genial Y está buenísimo Y para eso estamos Y es un espacio Democrático Si hacemos como Muy extenso Ese tema Si hay alguna persona Que quiera hablar del tema Quizás nos quedemos Sin posibilidad De poder acompañar A una mujer Que está planteando Una situación De que le está Confiando En realidad Hace más de dos o tres años Yo personalmente Tengo un pedido De semáforo Para lo que es Guarnes Y los olio Se hizo el pedido Muchas veces Yo vivo sobre Guarnes No podés nunca Cruzar para el otro lado Nunca O sea Ahora porque está Toda la movida Al diaducto Que eso también Estamos interesados Los vecinos En saber por ahí Qué es lo que se va a hacer Ahí abajo Estaría bueno Que ya el pedido Que venimos haciendo Hace bastante El tema de semáforo Yo particularmente Perdí a mi abuelo Porque no haya Semáforo ahí Así que nada También el tema De cruzar De un lado para el otro Yo tengo hijas Así que nada Estaría bueno Que de una vez por todas Se pueda llegar A poner Semáforo ahí En lo que es La calle Guarnes Y los olio Y después bueno Respecto a lo de las torres Como mamá La verdad que Me duele mucho Que nos saquen El humor Peor de 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 la economía Porque todos Llegamos a nuestros hijos A ir a A que jueguen A que salten A que se diviertan Así que bueno Nada Yo como decía También digo No a las torres En la vista Así que bueno Gracias En Guarnes S.I. Hay una escuela Que se llama Provincia de Neuquén Que es la escuela Número 13 Distrito de Escuela 14 Que desde el año pasado Dejó de funcionar El jardín de infantes La propia ministra De educación Dijo ¿Cómo se llama La escuela Provincia de Neuquén Escuela 13 Distrito de Escuela 14 La misma ministra De educación Dijo que la escuela No se iba a arreglar Con lo cual Hay familia De este barrio Así podemos escucharla Por favor Hay familias De este barrio Que tienen a sus niñas En esa escuela A lo cual Lo pasaron A la escuela Que está en el parque Que está al lado Del colegio Del Lorca Que por hecho Es una escuela Que salió 24 millones de pesos Y no generó Ninguna nueva vacante Solamente pasaron Los chicos De una escuela A la otra Que a los padres Los dejaron Sin transporte Y encima Tenemos el problema Del cementerio de autos Que ahora está en el parque Los que están en el parque Están rotos Los que son para hacer gimnasia Y demás Están rotos Y por último Yo soy integrante Del colectivo De los vecinos De No a las Torres En la isla De la Paternal Ya sabemos todos Participamos todos De la reunión Y demás Para nosotros Es una gran decepción Que hoy no haya venido Horacio Rodríguez Larreta Porque Horacio Rodríguez Larreta En otra reunión Del año pasado En noviembre Nos mandó a hacer Un proyecto alternativo Entonces Hoy se lo habíamos traído Para dárselo Porque él es el que presenta Desde el mes de octubre Del año 2018 El convenio Con el privado El mismo jefe de gobierno Para nosotros Como vecinos Es una decepción Que nos hayan llamado Todas las semanas Y no haya venido Lo que le queríamos pedir A Horacio Rodríguez Larreta Que se lo podemos pedir A usted Para que se los transmitan Es que por favor Su gestión Se ocupe de modificar El proyecto de ley Y que tengan en cuenta La propuesta alternativa Que el mismo jefe de gobierno Nos pidió Que hiciéramos los vecinos Porque se los pidió A gente que no son arquitectos Se los pidió a vecinos Y durante tres meses Estuvimos laburando En ese proyecto Hoy nos dejó plantados Más allá de las reuniones Que tuvimos Con los legisladores Con el ejecutivo Y además El que pone la firma Es él Entonces nosotros Lo queremos ver a él Queremos el compromiso De él Que acá nos van a construir Once toques De diecisiete pisos Y que venga a cumplir Las promesas De campaña De diálogo Y de ciudad verde Porque lo que quiere De Madrid Larreta Es una ciudad Que le hagan muy buena Más allá de todos En esta lista Aplausos. Música Aplausos.